Ella es cachadita, pero más exfaterida, no hay igual de bebida, gozándose en la vida como ella Estamos con tres galeadores excelentes de gran nivel, cuéntenos cuál es su nombre Último jaguar, Logan Iker Hernández ¿Están listos para esta batalla? Estamos más que preparados para demostrarle a esa tercia de niñas que somos mejor que ellos ¿Les gusta el fútbol? Rival América En lo personal a mí no, mi amigo, yo soy luchador 100% Igual, luchador 100% A mí me gusta el fútbol, Rival América ¿Qué fue lo que les motivó a ser luchadores? Yo, lo que me motivó a ser luchador, la verdad fue un sueño Un sueño desde pequeño que se ha venido forgando a lo largo de 21 años de carrera ya Inició a la edad de 7 años, a la edad de 15 lo empezamos a desarrollar Hoy, gracias a Dios, 22 años ya, di un sueño hecho realidad y vamos por más Porque mis compañeros y yo somos lo mejor de MDS Así es, igual la motivación, el ver ahora las estrellas que están consagradas en la televisión Y ver todo lo que hacían en ella, pues nos han inspirado, vaya, a través de esta larga travesía Yo llevo 11 años como luchador profesional y pues esperemos que estemos vigentes mucho tiempo más Mira, qué te puedo decir, son 25 años de carrera Me inicié desde muy pequeño, me gusta la lucha libre Es mi pasión y la verdad, me gusta compartirlo con cualquiera Con los compañeros, con hasta los más fuertes Y por eso es la tercia duro, MDS Una anécdota que nos cuentan rápido, sobre algo que les haya pasado en la lucha libre Lo que nos haya pasado, yo me la viento compadre Lo que nos ha pasado es que apenas le partimos su madre A Gran Búfalo, a la cosa del Samurái A un huevecito por ahí que anda de hablador de nombre de Estello No tiene mucho, les acabamos de dar una revolcada Se querían enfrentar a nosotros y nosotros acabamos con ellos Es lo mejor que te podemos decir ahorita, ¿por qué? Porque nosotros somos los mejores y ellos pobrecitos Y te vamos a decir otra cosa más Tú vas a ser parte de una nueva anécdota el día de hoy Porque le vamos a dar otra arrastrada Para que sigan de hocicones ahí en Facebook Hablando que son los mejores Los vamos a demostrar hoy Les vamos a dar una arrastrada La arrastrada de su vida ¿O no pareja? Creo que la página se va a escribir ahora Y creo que hoy Venimos con una Con una sed De victoria Esperando a mi compadre Iker Logan Tu servidor último Jaguar No se pierdan esta lucha que Viene muchas sorpresas más Un saludo para la banda de LuchaFood Un saludo para todos Saludos Para toda la afición de LuchaFood Que le gusta de este bonito programa Y que día a día nos sorprende con nuevas entrevistas Un abrazo, un saludo Hasta allá Y yeah, yeah La muñeca fea